El mejor queso criollo de la ciudad de Valle de Upar lo consigues en Las Raíces, don de Manolo. Vamos a conocer un poco de Manolo y de este proceso que realiza diariamente. 100 kilos salen a diario de esta fábrica. Manolo, bienvenido a Reta Noticias y regálame tu nombre de pila. Manuel de Jesús, Camelo Contreras. Bueno, Manolo, ¿cuántos años ya fabricando queso? Estoy sobre de 20. ¿Cuál es el proceso que estás desarrollando en estos momentos? Estoy quebrando, para luego recogerlo, picarlo y meterlo en la prensa. ¿Diariamente ustedes cuántos kilos salen? Ahorita me decía una cifra. 100 kilos, promedio de 100 kilos. Y me dice que trabaja sobre pedido, no es que usted va a hacer el queso y vamos a venderlo apenas, ya esto lo tiene vendido. Sí, sí, ya está vendido. Esto es obviamente por un buen trabajo que se realiza. Sí, ya está vendido. Bueno, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para tener un buen producto, un buen queso? No, hacerlo bueno, totalmente. Desde el inicio, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que primero se hace para después tener el producto final? No, tener un cuajo bueno, que no vaya a fallar. Y hacerlo bueno, limpio, que no encuentre un pelo, no encuentre una mosca. Todo. Manolo, ¿cuántos años ya recibiendo en Las Raíces y cuántas personas dependen de esta empresa? Bueno, aquí ahora mismo como 10 personas. ¿Su familia cómo está conformada? Muy bien. Hábleme de dónde, a dónde lleva usted este queso. Me dijo que a Valladupar, pero también a La Guajira. Sí, sí, La Guajira y el Valladupar. Este queso ahora mismo viaja a Orivia, están llevando un queso. Manolo, un mensaje para toda la gente de Valladupar, que quiera un buen queso y venga acá a Las Raíces para que lleve este gran producto. No, que vengan, que aquí está el queso bueno. El queso, el mejor queso, mejor, aquí en la ciudad de Valladupar, en el corregimiento de Las Raíces. Yo soy Eduardo Retamoso, informando sobre estas historias bonitas en RTA. ¡Gracias! ¡Gracias!